Vamos a Misiones, Posadas. Esta madrugada un trágico accidente de tránsito en Posadas resultó con la muerte de un niño de 5 años, identificado como Isaac Ripper. El siniestro ocurrió cerca de las 1.20 de la madrugada en la intersección del acceso sur. Según los informes, el automóvil Peugeot 206, que estamos viendo allí en imágenes, con tres ocupantes despistó y chocó contra un poste de luz. A su llegada, los agentes encontraron que el conductor del vehículo había abandonado el automóvil y se dio a la fuga. La madre del niño de 25 años y su hijo estaban gravemente heridos en el lugar del accidente. El niño fue trasladado de urgencia en ambulancia, pero lamentablemente falleció antes de llegar al hospital. La madre sufrió una fractura de cadera y recibió atención médica. Las autoridades realizaron pericias correspondientes en el lugar del hecho y el vehículo involucrado. Allí la policía científica estuvo a cargo de los trabajos de peritaje para esclarecer los detalles del accidente y además inició un operativo de búsqueda para localizar al conductor que se encuentra identificado y que actualmente es objeto de intensas gestiones por parte de las fuerzas de seguridad.